¿Están listos para la aventura? ¿Están listos para divertirse? ¡Sí! ¡Chocas los cinco! ¡Ay, perdón! Preparate para un viaje increíble. ¡Una, dos, tres! A lo más profundo de la aventura. ¡Vaya! ¡Avanza, Diego! Y descubrir mundos fantásticos. ¡Movidio, no! ¡Ay, Pompidio! ¿Cuándo dejarás de ser tan Pompidio? Viaje al centro de la Tierra. Disponible ahora en Disney+.